Y yo cuando, después de que sucediera la violación del retiro, que además fue un tipo con un cuchillo en el juez, yo lo primero que sentía, además de que estaba saliendo de una pesadilla, y yo también lo tanto de contar en la serie a través de imágenes, como lo viví eso, lo primero que pensé es que me iban a matar. Claro, me sentí culpable, porque yo tenía veintitantos años, era como, ¿te ha pasado esto, maricón? ¿Por qué te ha metido ahí? ¿No tenías que haber ido? Pero de repente yo con los años me fui quitando esa culpa. Hablemos de la violación masculina. Un tema fuertemente estigmatizado. Este viernes 21 se estrena en HBO Max la segunda temporada de Maricón Perdido. Una serie creada y escrita por el actor, guionista y colaborador de televisión, Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, inspirada gran parte en su propia vida. Entre muchísimos otros temas, la serie aborda una de las situaciones más traumáticas en la vida del guionista, la violación que sufrió en el Parque del Retiro, en Madrid. En una entrevista con su colega, el comediante Andreu Buenafuente, Bob Pop también cuenta cómo su propia comunidad, la LGBT, pareció darle la espalda en el momento que pidió ayuda. Sí, el machismo también ronda en esta comunidad. Porque sí, hablar acerca de la violación hacia los varones sigue siendo un estigma actualmente. A los hombres también los violan. Aunque estos delitos con frecuencia no se reportan, pues existe la idea de que si fuiste víctima eres más débil o menos viril. Este es el caso que retrata Bob Pop en su serie. De hecho, solo el 3% de los hombres que han sufrido agresiones sexuales lo denuncian ante las autoridades. Y quienes sí reportaron denunciaron falta de servicios, apoyo legal y policías mal entrenados para hacer frente a este tipo de delitos. Y varios estudios sostienen que la violación de prisioneros hombre-hombre son muy comunes. En las cárceles de Estados Unidos se registran al año más de 45.000 agresiones de este tipo. La ausencia de denuncias dificulta la observación de esta tendencia, pero según los cálculos del Departamento de Justicia norteamericano, en 2012 se habrían contabilizado 88.500 casos. La violación de hombres hacia hombres también ha sido documentada como un arma de terror en las guerras. Cuando rehenes masculinos experimentan tortura sexual o son obligados a observar la violación de otro compañero para infundirle miedo. Y no ayuda a nada la trivialización de este tema en cientos de escenas que vemos a menudo en el cine y la televisión. Wait a minute, was that a rape joke? I'm gonna slather you up in ganavi and jelly. Go to town. Yep, certainly was. This one here's our booty. Maybe it's just an anomaly. This doesn't end with us riding into the sunset. It ends with me dying of cancer and you winning the Icebox Award for Softest Mouth. Hold up. That's another rape joke. In another superhero blockbuster. Derribemos los mitos sobre la violación masculina. Por ser hombre, eres inmune a una violación. Los hombres siempre quieren tener sexo. Los hombres están menos traumatizados por un abuso que las mujeres. La violación hacia hombres tiene que ver con su orientación sexual. Y lo pasé muy mal y fue una mierda y vomité y me dio todo mucho asco y lloré. Pero al día siguiente, a los siguientes días, me reía, salía con amigos, hacía cosas. Porque había un subidón, además del dolor, había un subidón. Porque cuando crees que te van a matar y sigues vivo, está de puta madre. Los siguientes días a eso, claro que te has hecho un asco, porque es una putada. Pero también te tienes que reír, que salir, que hacer cosas. Porque lo más importante y lo más fabuloso de todo es que has sobrevivido. Pop Pop transforma su dolor en una historia entrañable, con momentos tan cómicos como emotivos. Y sobre todo reivindica esa palabra con la que fue nombrado toda su vida para apropiarse de ella. La serie es como pretexto para hablar de la violación masculina. Algo urgente. ¿Y tú ya viste esta serie española? ¿Qué opinas de ella? ¿Conoces otra serie que aborde estos temas? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a Ruido en la Red. ¡Gracias!